Otro palo bro Ya me cansé de toda esta vida que estoy llevando últimamente Ya me lo dice Pero bueno, así es la vida Así es la vida mi papá Va a seguir pa'lante porque las mejores batallas Mi vida la manda a sus mejores guerreros, mi papá Ya me cansé de la vida De todos los problemas y todas las caías A mi vieja yo le prometí Que iba a cambiar esta vida Le iba a dar lo que ella me pedía Una casa muy bella, lo que ella quería Desde pequeño ya me mantenía Con un hijo loco que no obedecía Siempre la noche se le amanecía De cambiar a siempre le decía Que si no en la cárcel él terminaría Y nunca hice caso De pasar esta vida y terminé en el fracaso Me llamaron solo por un caso Y por culpa de eso yo pagué un canazo Pensando en mi novia que está en embarazo Pero ya a mi todo se me dio Que a mi me la mami el que no me la dio Le doy gracias a hija a todo el que creyó En el barco que estaba en la cima estrelló Por mera energía la puerta se abrió El rapero del gueto en Colombia pegó Ya no es lo mismo de antes Nos pegamos y ahora somos cantantes Aunque la gente nos tilde maleante Por escribir canciones y sonarlas en parlante Gracias a los que apoyan y tienen todo el aguante De cali sonando ya Ya estamos sonando el medallo en el punto completo Y batalla de gallo pegándole así Pero flora yo partiendo tarima y todos los escenarios Andamos en la nota que sube Me siento en el cielo parchado en la nube Yo le demuestro a la gente que si pude Que tengo el talento que siempre la dúo Yo me siento el rey como el Pelé Pegándole claro como Mbappé Yo me siento el rey como el Pelé Pegándole claro como Mbappé Yo me siento el rey En Fórmula 1 yo soy Bestar Pen No paramos que hay garretén No confío en los panas y que a mi me diga fren De hace rato la tenia no quiero que me la den Para poderme pegar no saben cuanto aguanté Yo me caí varias veces si pero me levanté Yo me levanté de nuevo y probé Que no soy ningún cabrón de ninguno me dejé Ay que siempre hablaba mierda a la boca le callé A mi Dios le fui fiel yo nunca le fallé En este año ya en Cali estallé Tanta locura y coco me rayé Tenía una quince la cual le guayé El año que viene andamos en un ye La vida cambió por eso no me ve El momento llegará nunca pierdo la fe Con mi maleta viajando en un tren Yo me siento el rey como el Pelé Pegándole claro como Mbappé Yo me siento el rey como el Pelé Pegándole claro como Mbappé Ya no es lo mismo de antes Nos pegamos y ahora somos cantantes Aunque la gente tilde de que somos maleantes Por escribir canciones sonarlas en parlante Gracias a los que apoyan y tienen todo el aguante De Cali sonando ya en todas partes Con Dabuti Si creo La Mb lo dice Desde Cali que no es lo mismo No lo estamos explicando It's the booty baby Bye bye Perfecto No lo estoy quedando No lo estoy quedando Ya no lo estoy quedando Otro Ya no lo estoy quedando Que si llegaste Ya hay nada La La Mb lo dice Về toque